qué tal por acá de nuevo sin mentiras hoy el gobierno de venezuela en su presidente llamó al presidente putin porque en estos momentos crudos difíciles es que se conocen los amigos y el gobierno de venezuela ha sentado posiciones desde el primer momento en que este conflicto comenzó y maduro llama a putin porque hay una campaña de odio hay una campaña de desinformación hay una campaña de bloqueo hay una campaña promovida a nivel mundial por las grandes cadenas mediáticas de los gringos y los europeos nosotros lo sabemos muy bien aquí en venezuela nosotros tenemos más de 15 años bajo asedio gringo y europeo no solamente económico no solamente con amenaza militar sino sobre todas las cosas mediáticas centros de psicología terrorista para captar mentes desde bogotá desde madrid desde miami rusia apenas está conociendo una uñita de lo que nosotros en venezuela hemos pasado sin ánimo de establecer comparaciones hoy en la onu ante el consejo de los derechos humanos 140 diplomáticos se retiraron a merced de los gringos impulsado por los gringos por los europeos cuando iba a hablar el canciller labros en un acto nuevamente de vasallaje 140 más de la mitad que son 200 y tanto 210 países aproximadamente 190 200 países aproximadamente que conforman la uno y en ese escenario el gobierno de venezuela llamó al presidente putin para darle respaldo ánimo y sobre todas las cosas solidaridad en un momento tan duro que le han robado todos sus sus la mitad de sus de sus reservas nacionales a nosotros nos robaron todas las reservas prácticamente a nosotros nos saquearon una gran cantidad de embajadas cuentas nacionales y pocos fueron los países que levantaron su voz de protesta nos metieron hay un interino cinco años de pela nos llevaron a la economía cero lo mismo que pretenden con rusia no vamos a estar de acuerdo con rusia no lo vamos a apoyar que los rusos nos apoyaron perfecto que se haga esa llamada la unión europea conjuntamente con los gringos tratando de ganar la batalla mediática bueno bloqueo todos los las plataformas todas todas las páginas web rusas prácticamente en sus redes sociales porque ellos están tratando de meter una guerra asimétrica ahí en el pantano para que ucrania sea un pantano una guerra de mentes una guerra económica financiera y sobre todas las cosas una guerra mediática esos cuatro frentes están atacando los gringos y los europeos a ellos no se puede decir nada durante ocho años se les llamó se les dijo una y otra vez paren a ucrania paren a los nazis de ucrania están masacrando donbass más de 14 mil muertos no hicieron caso provocando 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 esto que tenemos en esta situación que dice que rusa diera el paso para acercarlo bueno vamos a ver esto es largo y aquí cada país se deberá digo yo se deberá sintonizar por donde mejor le convenga ya nosotros estamos en sintonía con rusia desde hace bastantes años nosotros no queremos nada con los gringos y con los europeos estamos clarito en eso durante años no los queremos nos han maltratado el cuerpo social nos han nos han metido durante años toda esta pela y no queremos nada absolutamente nada así que muy bien por el gobierno de venezuela de solidarizarse con el gobierno ruso en estos momentos cumbres donde se necesita la mano amiga la mano solidaria y la mano y las voces a nivel internacional gracias y será hasta la próxima